Ir haciendo una tarea que es, por ejemplo, proyectar a jóvenes que piensen una Argentina que tiene todas las posibilidades y que, bueno, por temas que la hemos explicado, no estamos bien. Mejor dicho, estamos bien pero vamos mal. Haciendo una referencia a lo que pasa en la época del menos. Tenemos serios dificultades de futuro. Dejamos que se incorporen mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente preparada, porque la Argentina tiene una inmensa potencia y la ley tenemos que frotar. Usted ya tiene experiencia en la gestión de nuestro país. Si usted sería el presidente para estos próximos cuatro años, ¿cuáles serían sus primeras medidas de gobierno? Primero tenemos que cumplir con los jubilados. Es una vergüenza lo que está pasando. En segundo lugar, el tema más importante del futuro es que hay que desarticular a la criminalidad organizada ahora. Es internacional la criminalidad organizada. Tenemos que destrozarla ahora. Y para ello tenemos que armar estructuras específicas, tanto en materia policial como en materia de justicia. Lo que han hecho otros países. Es el tema central. Si se meten y se firman acá, va a costar mucho dolor, mucha muerte. Así que hay que apurarse y es ahorrante. Y las medidas de seguridad también deben intensificarse. Uno ve experiencias exitosas con cámaras de seguridad, con patrullaje, pero ¿qué falta para tener una mejor seguridad para todos los ciudadanos argentinos? En primer lugar, que haya menos delincuentes. Y esto hace que los que estén los delincuentes no tienen que estar que sea en la cárcel. Acá nos enteramos que un joven delincuente que ya tiene un homicidio, después comete otro delito y después de dos años sale libre. Esto no puede ser más. ¿Cuando ve la zona norte, ve un potencial importante en esta región? Por supuesto. Es una de las regiones más progresistas, más ricas de la provincia. Por último, un mensaje para todos los vecinos. De cariño, de afecto. Y de, bueno, hay que trabajar, hay que luchar. No se ganan peleas en la que uno compite. Y yo estoy convencido que vamos a andar muy muy bien en esta elección. Y es más, vamos a organizarnos para el 2013 y para el 2015. Gracias. Muchísimas gracias.